La llamada de Paco, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Victoria y lo que te voy a relatar es completamente cierto. Solo te pido que por respeto a las familias de las demás personas involucradas no publiquen los nombres reales ni las fechas exactas. Había quedado con tres amigos de ir a la fiesta de cumpleaños de Lucy y una amiga de la escuela. Paco, Ernesto y David pasarían por mí a mi casa a las 10 de la noche, así que decidí tomarme mi tiempo para arreglarme. Cuando suena mi teléfono y era Lucy, diciéndome que si no pensábamos ir a su fiesta, que ya era tarde. Y cuando vi el reloj, eran casi las 10 y media de la noche. El tiempo se me había pasado volando. Así que un poco apenada le dije a Lucy que ya íbamos en camino. Furiosa le marqué a Paco, le dije que ya era muy tarde. Él se escuchaba algo tomado, pero estaba muy contento. Me dijo que estaban a 10 minutos de mi casa, que no me enojara. Que se les habían atravesado unas cuantas cervezas. Les dije que se vinieran con cuidado, ya que alcanzaba a escuchar que Ernesto y David también estaban algo tomados. Así pasaron varios minutos y ellos no llegaban. A las 12 de la noche me grita mi mamá que me ponga la pijama, que ya es muy tarde para salir. Volví a marcarle a Paco para reclamarle el por qué es su culpa. No iría a la fiesta, pero esta vez no contestó, solo sonaba el buzón. Le marqué a Ernesto y a David y también me mandaron a buzón. Les escribí un mensaje, que si no me querían llevar me lo hubieran dicho y que esperaba que se divirtiera mucho. Me quedé dormida de tanto llorar. A las 3 de la mañana me despertó el celular. Era una llamada de Paco, pero como estaba muy molesta decidí no contestar y seguir durmiendo. En la mañana muy temprano me despierta mi mamá para darme la noticia que Paco, Ernesto y David habían tenido un accidente y que lamentablemente los 3 habían muerto. No lo podía creer, me quería volver loca. Por la tarde asistimos al funeral y justo cuando estaba por entrar me entró una llamada del número de Paco. Respondía inmediato pero nadie contestaba. Supuse que era su mamá que intentaba llamarme y al acercarme a ella para darle el pésame, le dije que necesitaba algo. A lo que ella extrañaba me dijo que por qué lo preguntaba. Y le respondí que por la llamada que me había hecho del celular de Paco minutos atrás. Ella aún sin poder creer lo que decía, saqué mi teléfono y le mostré la llamada. Pero la mamá de Paco me contó que no encontraron ningún teléfono, incluso le faltaban bastantes piezas al carro por la volcadura tan fuerte que sufrieron. Me quedé algo intrigada, le hice el comentario que Paco me había llamado minutos antes del accidente, pero como estaba molesta no le contesté. ¿Y a qué hora fue que te llamó mi hijo Victoria? Como a las 3 de la mañana señora. Eso no puede ser posible, el accidente ocurrió a las 11 de la noche y murieron al instante. Me quedé sin palabras. La señora se levantó para acercarse al ataúd de su hijo y se llevó mi celular sin darse cuenta. Cuando de repente comenzó a sonar mi celular y al darse cuenta la señora comenzó a gritar. Es Paco Victoria. Todos los presentes se acercaron a ver el alboroto y se dieron cuenta de lo que decía, era verdad. Por más que la mamá le hablaba, jamás hubo respuesta. Después del funeral, mis padres tuvieron que irse a quedar a casa de mi abuelita. Así que tendría que quedarme sola en casa. Motivo por el cual invité a Lucy para consolarnos mutuamente, ya que ambas éramos muy amigas de ellos. Serían las 2 de la mañana, cuando unos golpes en la puerta nos despertaron. Habría toda prisa, creyendo que le había pasado algo a la abuela. Pero cuál fue mi sorpresa, al ver que no había nadie. Cerré la puerta nuevamente, y justo cuando estaba por dormir nuevamente, se comenzó a escuchar música muy fuerte. Y nuevamente los golpes. Esta vez no abrí, pensé que sería algún ebrio que se había equivocado de dirección. A la mañana siguiente llegaron los padres de Lucy. Pero ella sí que salía a despedirla. Y cuando estaba por cerrar la puerta, me grita Amanda, mi vecina, Victoria. ¿Pero qué escándalo traías anoche con esos muchachos? No entiendo señora Amanda, ¿a qué se refiere? Pues a qué va a ser muchacha, tus 3 amigotes con los que siempre andas. Estaban de fiesta con la musicota, y te has de ver enojado, porque ellos tocaban y tocaban, y tú nomás no les abrías la puerta. Pero que te quede bien claro Victoria, a la otra le hablo a la policía. En ese momento solté el llanto, y la señora Amanda se acercó y comenzó a decir que no era para tanto. Que solo quería asustarme. Que no nos haría nada, ni a mí, ni a mis amigos. No es por eso que lloro, señora Amanda. Entonces, Victoria, ¿qué pasa? Es que mis amigos murieron en un accidente, y apenas ayer los sepultamos. Mi vecina se fue sin decir palabra alguna, y desde ese día, no me habla. Les pido a quien lea esto, me ayuden, por favor. Ya es casi un año que sigo recibiendo llamadas, sin que nadie conteste. Y aún, siguen tocando la puerta por las noches. El Policía Escrito por Anaís Veloz Historias macabras, para no dormir Hola, quisiera relatar mi historia. Solo pido por favor que sea de forma anónima, ya que quiero evitar poner en riesgo la vida de mi familia, o la mía. Gracias por su comprensión. Yo era policía judicial. Mejor dicho, era un muy buen trabajo, aunque tenía sus riesgos, pero la buena paga lo hacían que valiera la pena. Andando de rondín como a la 1 y 30 de la mañana, nos piden que vayamos a un domicilio, con calidad de urgencia, ya que iríamos a reventar una vivienda que usaban como casa de seguridad. Nosotros usamos el término de reventar, al hecho de entrar a la casa señalada usando la fuerza. Cuando llegamos de atrás de nosotros, llegaron varias unidades para el refuerzo. En ese momento, que nos disponíamos a entrar, nos comenzaron a disparar. Después de 10 minutos de intercambiar balas, por fin pudimos entrar. No se imaginan la escena tan terrible con la que nos encontramos. Estaba un muchacho de escasos 20 años con graves heridas de bala. Algo que me llamó mucho la atención, fue que en su mano derecha traía un dije de la Santa Muerte, que apretaba con gran fervor. Ayúdeme jefecito, gritaba desesperado. No sé que me estoy muriendo. Traté de salir a pedir ayuda, y me dijo mi jefe en turno. Deja que se muera ese cabrón. Al escuchar eso me quedé perplejo. No entendía cómo le importaba la vida a aquel pobre muchacho. Me acerqué y tomé su mano, pidiéndole perdón. En ese momento el joven, con su último aliento, le grita a mi jefe. Te vas a arrepentir. Mi niña se encargará de eso, dijo refiriéndose a la Santa Muerte. En eso sacó su pistola, y le di un tiro en la frente. Desplomándose frente a mí, sentí desmayarme. Fue en ese momento cuando un compañero se acerca, para ver cómo estaba, y le dije que me saquen del lugar. Estando afuera me derrumbé. No podía creer que no hubiera hecho nada por salvar la vida de aquel joven. Prendí un cigarrillo, y me subí a un unidad. Estaba a punto de irme, cuando me dice mi jefe que entre por el cuerpo de aquel joven, y lo tire por ahí. Traté de rehusarme, pero fue inútil. Entre mi compañero y yo, lo subimos a la camioneta, y nos dirigimos hacia una brecha a las afueras de la ciudad. Traté, ayúdame a bajarlo con cuidado, le dije a mi pareja. Pero pareja, este ya está bien muerto, me dijo en forma de burla, a lo que yo le contesté molesto, que merecía todo nuestro respeto. Lo dejamos ahí como si estuviera dormido, y nos fuimos. Pero, esa noche no pude dormir, soñaba con la santita, la veía parada a mis pies sin decirme nada. Me puse a orar un rato, para por lo menos tranquilizarme, y pedir por el alma de aquel pobre muchacho. En la mañana que me subí a la camioneta, vi como ese dije de plata de la santita estaba colgado en el retrovisor. No se me hizo muy extraño, porque creía que mi compañero se la había encontrado en la camioneta, y la había colgado sin darme cuenta. Lo que sí me ocasionaba, era un escalofrío horrible el subirme a la unidad. Sentía que alguien me miraba, y podía sentir una tenue respiración en mi nuca. Encendí la camioneta, y me dirigí al trabajo. Al entrar a la corporación, me gritó uno de mis compañeros. Tan temprano, y ya traes lacra, me dijo riendo. Vaya que tú no pierdes tiempo, a lo que le contesté. Que de qué hablaba, que venía solo. A lo que mi compañero se aproxima a mí, y algo sorprendido me pregunta. ¿Qué dónde escondía al muchacho que traía atrás? Yo lo invité a que revisara, para que se diera cuenta que no estaba nadie. Él solo se limitó a despedirse, y darse la media vuelta de inmediato. A partir de ahí, varios amigos y compañeros me aseguraban ver siempre un hombre acompañándome. No importaba si era de día o de noche, él siempre estaba ahí. Después de una semana de aquel incidente, me enteró que unas personas que se dedicaban al crimen organizado, mataron a la familia del jefe, a las afueras de un centro comercial. Le dieron el tiro de desgracia, a sus hijos y esposa. Justo como él lo había hecho con aquel joven. A mí me estaba pareciendo demasiada casualidad, así que decidí ir con una persona que me recomendaron mucho. Juanita, creo que era su nombre. No necesité decirle nada. Cuando llegué, la señora abrió la puerta. Yo aún ni siquiera me había bajado de la camioneta, cuando me dijo, vaya que te has tardado. Mi niña me dijo que vendría, pero nunca pensé que te fueras a tardar tanto. Yo solo me quedaba mirando a la señora y ella sonrió y me dijo, anda, pasa muchacho y tráeme el regalo que me trajiste. ¿Regalos? Pensé a mí adentro. Yo no traje ningún regalo, así que ignoré el comentario y bajé de la camioneta para entrar al humilde casa. Pero al estar adentro, ¿cuál sería mi sorpresa? Que vi algo que me llenó de pavor y quise salir corriendo de aquel lugar. Pero al intentar hacerlo, la señora se cruzó en mi camino impidiéndome el paso. Una cara de terror se dibujaba en mi rostro. Tranquilo, tranquilo, dijo sonriendo. No te va a pasar nada. En medio de la sala está un altar enorme que le brindaba tributo a la santita. Y hay un enorme retrato del joven que mi jefe había asesinado. Días atrás. No lo podía creer. Esto parecía una pesadilla. La señora me pidió que me sentara. Me dio un vaso de agua y un pan duro para el susto. Y me comienza a platicar que él era su hijo. Que ella sabía a lo que se dedicaba. Y sabía que tarde que temprano, ese sería su final. Lo que realmente le molestaba es como lo habían mandado a tirar. Como si fuera un perro. Cuando contaba todo esto, se podía ver como se llenaban de rabia sus ojos. Yo trataba de explicarles que yo traté de ayudarlo. Cuando ella me interrumpió y dijo que lo sabía todo. Que le entregara el dije de su hijo. Y que ella a cambio me daría protección para no acabar como la familia de mi jefe. Ya que su hijo así lo había dispuesto cuando la vino a visitar. Yo no podía creer todo lo que estaba escuchando. En ese momento se abre de golpe la puerta. Y yo esperaba la llegada de alguien, pero nadie entró. La miré preocupado y me dice No te preocupes, ese fue mi hijo. Ahora sí va a descansar en paz. Lo estuviste paseando toda la semana. Y ahora que por fin viniste, él se podrá ir. Lo cuento y parece como si hubiera sido ayer. Yo sigo acudiendo con Doña Juanita hasta la fecha. Voy a darle sus vueltas cada 15 días. Para que me dé mis limpias y sus flores a mi niña. Ya gracias a ella, nunca me ha pasado nada. Y es por eso que me hice muy devoto de ella. Me da salud, dinero, protección y amor. Lástima que no puedo decir lo mismo de mi jefe. Él cada día va de mal en peor. Siempre que empieza una relación, se la terminan matando. Él ha tenido variados atentados. Incluso hasta una pierna ha perdido. Yo en dos ocasiones le he preguntado a Doña Juanita que cuándo lo va a perdonar. Que ella ha sufrido bastante. Que le ayude. A lo que ella me responde, llena de coraje. Con nada pagará la muerte de mi hijo. Si aún no estás suscrito, agradecería mucho que le des fuerte el botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Sky Stories, estaremos narrando series de terror y creepypastas. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Mariana, escrito por Anaís Velos. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño, pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de ocho años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones. Por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato. Comenzaron por limpiarle las heridas. Y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho. Por lo cual, me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos siete años a mi lado, bastante golpeada. Y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí? Me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo. Una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos. Me dijo. Tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa. Y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente. Que por eso me encontraba ahí. Y le pregunté. ¿Y a ti qué te pasó Mariana? A mí me pegó mi papito. Porque me porté mal. Pero ¿sabes Nora? Ahora yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir. Lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no. Pero ella me dijo que no. Había hecho. Así que me acerqué. Y me presenté. Hola. ¿O fue simple coincidencia? Te contaré exactamente a qué me refiero. Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó. Pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don. De ver personas que según él. Ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme. O hacerme alguna especie de broma. Pero conforme lo fui conociendo. Me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad. Lamentablemente murió en un accidente de tráfico. Y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio. Y justo antes de entrar al velatorio. Miguel me detiene y me dice. Oscar tu amigo está aquí. Yo un poco molesto. Le dije que no era momento de estar con sus cosas. A lo que Miguel en tono molesto me decía. Que no mentía. Que lo escuchara. Ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo. Y para comprobar que fuera cierto. Pedí a Miguel que me lo describiera. Y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo. Yo aún escéptico. Creí que era una simple coincidencia. Y le dije que se lo haría más difícil. Que me describiera con qué ropa lo estaban velando. Y luego de corroborar. Escucharía todo lo que según Miguel Pablo tenía que decir. Muy bien. Dijo Miguel. Seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino. Mismo que usaron para hacer chambelanes de su prima Karen. No dije nada. Solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel. Y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato. Y le digo. ¿Cómo es que sabes eso Miguel? Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro. Le di el pésame a la mamá. Y con algo de miedo me acercara a Taúl de Pablo. Juro que casi me desmayo. Al ver que efectivamente. Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo. Quise desmayarme. Comencé a sudar. Y me faltaba el aire. Por el miedo que sentía. Decidí salerme a toda prisa de ahí. Ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí. Y me dice. ¿Ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso Miguel? Pregunté nervioso. No lo sé. Contestó pensativo. Creo que desde niño los veo. Pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor? Pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá. Que él antes de morir compró un seguro. Y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría. Y que se fuera tranquilo que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fue de inmediato y se lo hice saber a su mamá. Y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. Recuerda que en la descripción de este video está el link de la página de Anais Veloz. Historias macabras para no dormir. Síguela. La mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificación en al. El funeral de Manuel Escrito por Anais Veloz Historias macabras para no dormir Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango Y mi relato es el siguiente Mi hermano Manuel era el mayor Y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años Y Manuel tenía 17 años Se suponía que él debía de amarnos y protegernos Pero era todo lo contrario Él siempre nos golpeaba Y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos Es por eso Que al cumplir los 14 años Me fui de mi casa Y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres Pero es que en ese tiempo Eran de mente muy cerrada Y en lugar de ayudarnos Podríamos recibir una buena paliza Pasaron los años Y Lorena y yo pudimos superar todo el mal que nos hizo Manuel Y logramos hacer nuestra familia Hasta que recibimos esa inesperada llamada Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana Que teníamos que ir de inmediato Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo Del pueblo de donde soy se acostumbra hacer comida para darle a las personas que van a rezar Estábamos prendiendo la leña Cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escuchar su fuerte golpe Como si quisieran tumbar las paredes Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar Ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos Que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos Que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto Tratamos de seguir haciendo la comida Cuando de repente escuchamos como gritaban mi nombre y el de mi hermana Una y otra vez Lorena al escuchar su nombre cayó desmayada de la impresión Es Manuel Dijo una vecina llorando Pobrecito ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo Nosotros nos quedamos mirándola con molestia Y decidió irse por miedo A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa Y dijo que se marcharía que ella no le debía nada a Manuel Y que no se quedaría Mi madre un poco triste No trató de detenerla Así que para disimular su molestia Dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro Porque se soltó una llave muy fuerte y comenzó a chispiar Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda Y cuando venimos de regreso Vimos como varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá Yo asustada por creer que le había pasado algo a mi madre Aceleré el paso para ver que todo estuviera bien Cuando doña Emma me agarra el brazo y me pide que no entre Porque Manuel está sentado en una de las sillas Pero qué es lo que estás diciendo doña Emma Cómo puede ser eso posible Mi hermano está muerto ¿Dónde está mi mamá? Ay mijita Tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano Pero él sigue sentado en la silla ¿Y qué podemos hacer doña Emma? Pregunté asustada Corre Corre mija Y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre Inmediatamente accedió Y tomó un maletín donde colocó dos sirios y agua bendita Y nos fuimos enseguida Cuando llegamos la gente seguía afuera sin querer entrar Mi madre al vernos rompió en llanto Y le dijo al padre que nos ayudara Ya que aún seguía a Manuel ahí El padre prendió los dos sirios Y mientras oraba colocaba la acera de los sirios en forma de cruz En cada una de las sillas Yo le pregunté para qué hacía eso Y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar Y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro Ya que muy probablemente él tenía sed Y nos dijo que tenía que venir mi hermana Para que le diera su perdón Tardamos bastante para que aceptara Y cuando por fin la convencimos Nos pusimos alrededor del féretro Y comenzamos a decirle que lo perdonábamos Por todo el mal que nos había causado Que se fuera en paz Después de eso El padre cerró el féretro Y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita Y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro Esta se encontraba totalmente seca Tuvimos que volverla a llenar de inmediato Y dirigirnos con ella hasta el panteón Ya cuando estábamos por enterrarlo Del ataúd comenzó a brotar pequeños hilos de sangre Nunca supe por qué fue eso Pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo Los sepultureros gritaron con horror Al darse cuenta como el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano El padre sacó de inmediato un aceite Y comenzó a echárselo en el ataúd Yo no entendía bien lo que hacía Ya me encontraba en shock Y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía Todo quedó en aparente calma Ya no había más gritos Y el ataúd por fin estaba quieto No sé si ustedes me crean Pero juro que no les miento Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón Ni en la casa de mi mamá Ya que decidimos venirnos para la ciudad de México Y olvidarnos de lo sucedido Aunque supe por mi madre Que el lazo con que amarraron el ataúd Sigue apareciendo afuera del cuarto de mi hermano Los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo Gritando mi nombre y el de mi hermana Ya le hemos mandado a hacer varias misas Y esto no para Si alguna persona pudiera ayudarnos Se los agradecería mucho Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día Pero mi madre se está volviendo loca Yo creo que entre las personas que te siguen Alguien debe de saber Qué hacer Gracias La Ouija Escrito por Anais Veloz Historias macabras Para no dormir Soy de la ciudad de México Y esta es mi experiencia Todo comenzó cuando mi papá decidió comprar una casita a las apuras de la ciudad La casa era bastante grande Y estaba a muy buen precio De hecho Le quedó algo de dinero para hacerle algunos arreglitos Mis hermanos y yo Nos resistíamos a mudarnos tan lejos Ya que siempre hemos vivido cerca del centro Por su parte mi mamá Estaba fascinada con la idea de por fin tener su casa propia Aceleramos la mudanza Y todo transcurría de lo más normal Lo único bueno de esa casa Es que cada uno de mis hermanos y yo Tendría a nos mostrar propia habitación Ese día fue bastante ajetreado Así que al final del día Todos estábamos muy cansados Mi papá trajo algunas pizzas para cenar Estábamos en medio de una pequeña discusión Por qué no ocuparía las habitaciones Cuando sin motivo alguno Se cayó un alterón de platos Que se encontraba encima de una mesita de la cocina En ese momento Todos nos quedamos callados Fue un silencio bastante perturbador Cuando mi mamá comienza a buscarle la lógica Para tratar de tranquilizarnos Mi hermano mayor Que siempre le ha gustado los temas paranormales Dice que mañana pedirá una Ouija prestada Para estar seguros que no hubiera fantasmas Todos lo tomamos a broma Y lo retamos para hacerlo al día siguiente En la mañana Carlos Que es mi hermano mayor Salió a pedirle prestada la tabla A un compañero de la universidad Al cabo de mediodía Ya se encontraba de regreso en la casa No lo podíamos creer La había conseguido Le pedimos juzgar enseguida A lo que nuestra petición fue negada No lo usaríamos hasta que estuviéramos todos Ese fue el trato Por la noche que llegó mi papá Ya teníamos todo listo para empezar Nos sentamos alrededor de la tabla Mis dos hermanos Mis padres y yo Dijo que papá y él Lo harían primero Colocaron sus dedos sobre el triángulo Y empezaron a preguntar Que si se encontraba alguien en la habitación Estábamos un poco nerviosos Ya que una de las puertas Se cerró de golpe sin motivo alguno No había corrientes de aire Ni nada por el estilo Preguntamos nuevamente Si no tenía respuesta A lo que mi padre ya enfadado Nos dijo que no fuéramos a cenar Que aquí no había nada de fantasma Pero en cuanto quitó los dedos del triángulo Comenzó a moverse tan velozmente Que fue imposible leer lo que decía Mi hermano asustado aventó la tabla al suelo ¿Qué demonios fue eso? Carlos preguntó Mi papá molesto creyendo que mi hermano lo había hecho No lo sé Dijo muy asustado Eso es solo que no dejaba de moverse Y no supe qué hacer Entonces mi madre la levantó del suelo Y comenzó a preguntar ¿Hay alguien en este momento con nosotros? Sí Marcaba el cursor Todos nos mirábamos y preguntábamos ¿Por qué amas más? Y a Carlos sí le contestaba ¿Necesitas que te ayudemos a ver la luz? Cuando nuevamente le contesta Y le dice que no ¿Estás molesto? Sí ¿Por qué? Porque no quiero a ese hombre Dijo refiriéndose a mi papá Eso Eso nos causó bastante risa Cosa que le disgustó a mi papá Y dijo basta de tontería Y le quitó la tabla a mi mamá Cuando mi papá se dirigía hacia afuera con la tabla Sentió cómo se la jalaron con tanta fuerza Que fue imposible seguir sosteniéndola Cuando cayó al suelo se deslizó Y como si alguien la jalara Llegó a los pies de mamá El cursor comenzó a moverse Nuevamente jugamos Ahora sí estábamos realmente aterrados ¿Cómo podía ser posible eso? Era tanta la impresión Que no nos dimos cuenta Que mi padre sangraba de la mano Tenía una especie de ruño bastante profundo Cuando mi madre corrió A querer ayudar a mi padre La tabla se deslizó nuevamente por el piso Impidiéndole el paso Y volví a poner la frase Una y otra vez Jugamos, Bonnie Jugamos, Bonnie Eso era imposible Solo la familia conocía ese apodo de mi madre Ya que mi abuelo se lo había puesto cuando nació Así que era imposible Que un pedazo de madera lo supiera Mi hermano la agarró Y la puso en una bolsa Tengo que deshacerme de ella, papá Mi papá lo quiso acompañar Pero él se negó Dijo que sería mejor que se quedara Para que le curaran No sé si fue coincidencia O el destino Ya estaba marcado Pero cuando mi hermano Vivo a camino a tirar la tabla Un carro atropelló a mi hermano Gracias a Dios No fue muy grave Solo una pierna rota Y algunos raspones Cuando nos hablaron para avisarnos Nos fuimos directo al hospital Muy preocupados Al llegar Vimos que ya lo estaban dando de alta Y nos regresamos a la casa En el camino Solo hablamos de que A pesar del accidente Algo bueno salió de eso Por fin nos habíamos desecho De esa huija Pero solo lo creíamos Porque al llegar a casa Nos encontramos con la sorpresa De que la tabla se encontraba En la mesita de la sala No podíamos creerlo Como es que la tabla Había vuelto nuevamente a la casa Mi padre muy nervioso Habló al amigo de mi hermano Y le contó todo lo acontecido Le pidió que viniera a nuestra casa Por su huija Y que él le pagaría el taxi Y le daría algo extra Por los inconvenientes Pero lo que dijo el muchacho A continuación Nos dejó a todos Completamente helados Discúlpeme mucho señor Pero ahora ya no es problema mío Me alegro que el accidente De Carlos No haya pasado a mayores Pero no puedo ir por esa cosa Ahora que por fin Me deshice de ella Pero qué es lo que dices muchacho Contestó mi papá Esa cosa me ha atormentado Desde hace años No había podido deshacerme de ella Intenté todo Quemarla Tirarla Pero todo era en vano Siempre regresaba Y cada vez que lo hacía Con una tragedia nueva Perdónenme Perdónenme Adiós Ese desgraciado Sabía todo eso Y aún así Se atrevió a dársela A mi hijo Decía mi madre Mientras lloraba Esa noche Hubo bastante actividad En la casa Se escuchaba Que alguien caminaba De un lado a otro Nos tocaban las ventanas Juro que fue La noche más larga De mi vida Ninguno pudimos pegar el ojo Por miedo A lo que pudiera suceder A la mañana siguiente Mi madre preparaba El desayuno Cuando tocó Una señora Con dos niños Vendiendo pequeñas artisanías Hechas con botes De aluminio Se veían De aspecto Muy humilde Y mi mamá Los invitó A que pasaran Que se sentaran A comer con nosotros Todo eso Nos pareció Bastante raro Porque mi mamá Nunca dejaba Que entraran Extraños a la casa Después de desayunar La señora Dijo que tenía Que retirarse Mi madre Apresurada Comenzó A hacerle una despensa Y ver el regalo Todos la mirábamos Con asombro Hasta que nos dimos cuenta De sus verdaderas intenciones Entre el mandado La ropa Y los juguetes Estaba esa maldita Ouija Mi madre Se las dio Y no pudo evitar Llorar Al entregárselas La señora Preocupada Le preguntaba Que si se encontraba Bien A lo que mi madre De inmediato contestó Temiendo a que fuera A ser descubierta Que sí Que era solo Que le gustaría Poderla ayudar más En cuanto se marchaba Mi mamá nos ordenó Empacar Ese mismo día Nos fuimos de esa casa Y jamás Hemos vuelto Hasta la fecha La casa sigue en venta Por si alguien le interesa El sueño americano Escrito por Anais Velos Historias macabras Para no dormir Hola Mi nombre es Martín Y a la edad de 21 años Me arreglé a cruzar la frontera En busca del famoso sueño americano Ahí había trabajado Durante todo un año De sol a sol Para juntar el dinero Pablo Mi mejor amigo Había contactado Un coyote de Chihuahua Que nos pasaría Por dos mil dólares Estaba súper emocionado Soñaba cómo sería Regresar a mi pueblo Con una camioneta nuevecita Ropa de marca Y hartos dólares Pero qué equivocados estábamos Pues sólo encontraríamos Tragedias y sufrimientos Quedamos de vernos el lunes Por la madrugada En el lugar que nos indicó Y ahí estábamos Pablo y yo Y otras veinte personas Aproximadamente muy puntuales Todos y ansiosos Por emprender el viaje Pero el señor Aurelio Que era el que nos pasaría Nomás no llegaba En su lugar llegaron Dos hombres armados Y dijeron que don Aurelio No llegaría Que lamentablemente No se sentía bien Pero que no desconfiáramos Que los había mandado Porque a él Le gustaba ser responsable Y de ninguna manera Le podía quedar mal A sus clientes Nadie le dimos importancia Y los comenzamos a seguir Caminamos durante cinco horas Y apenas comenzaba a clarear Cuando uno de los hombres Dijo que tomaríamos Un descanso Para esperar un segundo grupo Que vendría a pasar La frontera también Muchos se quedaron dormidos Pues el viaje se estaba haciendo Muy pesado Le pregunté a Pablo Que si no tenía ganas De ir al baño A lo que me contestó Que no Que si yo quería Fuera solo Ya que él quería descansar Lo más que se pudiera Así lo hice Me alejé unos cuantos metros Para hacer mis necesidades Cuando de repente Escucho una voz de mujer Ven Ven Se escuchaba algo nerviosa Volteé inmediatamente Y entre unos matorrales Y entre unos matorrales Se encontraba una jovencita Como de quince años Me acerqué hacia ella De todos los que queremos pasar Para los Estados Unidos Pero de que hablas niña Dije riéndome sutilmente Quise pararme de nuevo Cuando veo como De esas camionetas Comienzan a bajarse Varios hombres armados Y empezaron a golpear A todos los integrantes De mi grupo Vi como a mi amigo Pablo Lo despertaron De una patada en la cabeza No podía moverme Quería ayudarlo Pero el miedo Me tenía paralizado Estaba totalmente helado Cuando escucho Que grita uno De los hombres Que nos llevaba Falta uno Búsquenlo Te lo dije Me decía la muchacha ¿Y qué hacemos? Le respondí Tartamudeando Sígueme Me dijo ella Segura de lo que Estaba haciendo Pero nos van a ver Y nos matarán Le decía temeroso No Tranquilo Yo te voy a ayudar Yo pude escapar Hace rato de ellos Y sé cómo hacerlo Nos tiene que ver La migra Para que nos puedan ayudar A la señal de ella Salimos corriendo Entre los matorrales No sé exactamente Cuánto fue lo que corrimos Solo recuerdo Que al ver Una camioneta de inmigración Me sentí aliviado Les contamos Todo a los agentes Y pidieron Refuerzos Yo lo único Que quería Era que salvaran A Pablo Nos trasladaron A unas oficinas Para rendir Nuestra declaración Y hay un agente Nos contó Que eso mismo Que nos había pasado A nosotros Le había pasado A otro grupo Horas antes De hecho Los agentes Que nos encontraron Se dirigían A ayudar A levantar los cuerpos Ya que 23 personas Fueron asesinadas A manos De estos maleantes Estaba muy entretenido Escuchando a la gente Cuando comenzaron A entrar Con los cuerpos Que habían levantado De tan atroz Crimen Y cuál sería Nuestra sorpresa Que por un lado De nosotros Pasó una camilla Con un cuerpo tapado Con una sábana Blanca Y justo frente a nosotros La sábana resbaló Quejando el cuerpo Descubierto Mostrando lo que Recordaríamos Para toda la vida En esa camilla Yacía el cuerpo De la joven Que me había ayudado A escapar De aquel terrible destino La que minutos atrás Platicaba Y reía con nosotros Al ver eso El agente Cayó desmayado Y yo quedé Totalmente en shock Corrieron a ayudarlos Pero toda la gente Que nos había visto Entrar con ella Tuvieron la misma reacción Fue algo De verdaderamente Sorprendente Ya que no solo yo La vi Muchos agentes Y personas Que se encontraban En el lugar También la vieron Nunca supe su nombre Lo único Que me enteré De ella Fue que tenía Más de 14 horas muerta Y había sido Brutalmente ultrajada No tuve tiempo De agradecerle Lo que había hecho Por mí Y por toda la gente Que ayudó a salvar Solo sé Que la llevo En mis oraciones diarias Y le pido a Dios Que la tenga En su reino Ya que ese angelito Volvió a ayudarnos Para no tener Un final terrible Como lo tuvo ella Después de que Pablo Salió del hospital Decidimos regresar Al pueblo Y nos olvidamos De este Tan anhelado sueño Americano Hemos llegado Hemos llegado al final De este episodio Probadores Si aún no estás Suscrito Te invito a que le des Fuerte al botón De suscripción Y actives la campanita De notificaciones En el comentario fijado Estaré dejándote 42 relatos De terror real Escrito por Anaís Veloz El guardia de seguridad Escrito por Anaís Veloz Historias macabras Para no dormir Mi nombre es Agustín Y un amigo Me consiguió El trabajo De guardia de seguridad De un hospital Me tocó El turno de noche Era bastante bueno Para mí Ya que era La mejor paga Y menos El trabajo Mi trabajo Consistía en Apuntar la hora De llegada De las unidades Del CEMEFO Checar la hora De llegada De los cuerpos Y el motivo Del deceso A veces Pasaban días Sin que llegaran Cuerpos en mi turno Y teníamos La oportunidad De dormir O platicar Un rato El médico En turno Y yo Pero un sábado Como a eso De las 2 y 35 am Entra corriendo Un compañero Del área de urgencias Pidiéndome por favor Que subiera a ayudarles Ya que minutos antes Había habido Una balacera Y estaban trayendo Muchos heridos Y tanto los camilleros Como los paramédicos No se daban abasto Corrí lo más rápido Que pude Y la escena Que me encontré Era devastadora Sangre por todos lados Gritos de personas Agonizando Traté de ayudar En lo que pude Y después de algunos minutos Que se habían calmado Las cosas Salí atormado Un poco de aire Ya que lo que había vivido Minutos atrás Me había afectado bastante Prendí un cigarrillo Y me senté En uno de los escalones Cuando escucho Unos pasos A acercarse Y al voltear Hacia atrás Veo como un joven De unos 23 años Se acerca a mí Buenas noches amigo Me dijo el joven Buenas noches Respondí No tendrá un cigarro Le pregunté Le pregunté Ya es bastante tarde Y con lo que acaba de pasar Verme en mi mamá La bolsa El hilo rojo El hilo rojo Para no dormir Hola Te pido Te pido que mi nombre Queda en anonimato Por falta de trabajo Mi abuela Repete Y se lo juro Sé que no me lo creerán De la casa Se fue muy satisfecha Y mi abuela Comenzó a cantar Y bailar por toda la casa Yo le preguntaba Que por qué estaba tan feliz Y ella solo se limitaba A decirme Que por fin Iba a comer Yo lo tomé Como una broma Y seguí con mis deberes Al día siguiente Mi abuela Se veía resplandeciente Incluso podía jurar Que se veía más joven Ya entraba la tarde Tocan nuevamente La puerta Y era la pareja Que el día anterior Había llevado al niño La señora Se encontraba llorando Y me suplicaba A ver a mi abuela Pero ella había salido A traer leña El padre Entre sollozos Me muestra al niño Se veía bastante enfermo Y amarillo Yo me asusté al verlo Y les dije Que mi abuela regresaría Ya entraba la noche A lo que yo les sugerí Que fueran al centro de salud Que se encontraba Unas calles de la vivienda Ellos me pidieron Que los llevara Y así lo hice Nos recibió una enfermera Y de inmediato Empezó a colocarle un suero Pero el bebé Cada minuto Se veía peor No le daba muchas posibilidades De que sobreviviera Los padres lloraban desconsolados El bebé comenzó Con mucha fiebre Y la enfermera me pidió Que le ayudara A meterlo en una bañera Con agua fría Estaba demasiado nerviosa Y preocupada Por aquel pobre bebé Cuando la enfermera Me pide Que le pase unas tijeras Que se encontraban Encima de un escritorio Y empieza a cortar el hilo Que mi abuela Le había puesto Como por arte de magia El bebé empezó A agarrar color nuevamente Y la fiebre Bajaba rápidamente La enfermera Muy contenta Se le va a darle Las buenas noticias A los afligidos padres Cuando la celebración Se ve interrumpida Al ver llegar A mi abuela Bañada en sangre Fue la escena Más horrible Que se puedan imaginar Pero más sorprendente Aún Fue ver lo que tenía En la mano Un pedazo De su lengua Que ella trataba De volver a colocar Sin lograr hacerlo En ese momento Ante nosotros Cada desmayada Y de inmediato Es trasladada Hasta la capital Allí estuvo internada Varios días Y lamentablemente No pudieron hacer nada Ella perdió la lengua Y a consecuencia De eso Él habla Al regresar al pueblo Todos sabían De aquel horrible Acontecimiento El bebé Gracias a Dios Ahora está bien Lo supe por vecinos La enfermera Al darse cuenta De lo que había hecho Pidió su cambio De inmediato Ya que ella Le temía bastante A mi abuela Y mi querida abuela Ahora realmente Se ve bastante mal Su piel ha empezado A arrugarse Y le han comenzado A salir manchas De la edad No queja nada De aquella mujer Joven y bella Y la gente del pueblo Evita pasar por nuestra casa Ya que temen Que mi abuela Pueda vengarse De ellos Ya que al enterarse De lo sucedido Medio pueblo Cerebró su tragedia Ningún niño Volverá a enfermarse O morir Por causa De mi abuela Ese día Comprendí Para qué servía Su tan famoso Hilo rojo Por medio De este hechizo Sucionaba La sangre De los bebés Que era Lo que le daba La juventud Y belleza eterna Trobadores Si aún no estás Suscrito Dale fuerte Al botón De suscripción Y activa La campanita De notificaciones A ver Centro P.E. Dzaj F.U.N. 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 B.U.N. LUCي